Las emisiones de los contaminantes expulsados por las industrias, escape de autos, incendios, quema de residuos plásticos, más las condiciones climáticas favorecen la densa niebla de contaminantes conocida como el smog. Entonces el smog es una nube baja formada de dióxido de carbono, hollín, humos y polvos en suspensión que se forman sobre las grandes ciudades o núcleos industriales. A continuación se muestra la formación del smog en el transcurso del día. Y es que esta niebla contiene los contaminantes primarios como lo son el metano, los bencenos, el dióxido de carbono, óxido de carbono, dióxido de azufre, óxido de nitrógenos y los formaldehidos que son el resultado de las actividades humanas o antropológicas. Y los contaminantes secundarios se producen por la transformación química que tienen estos gases en el aire como la lluvia ácida, donde el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el dióxido de carbono reaccionan con el vapor de agua para formar ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido carbónico, respectivamente. También el ozono troposférico que se produce cuando el óxido de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles reaccionan a la radiación UV. Por último tenemos las partículas moleculares PM10, PM2.5, como los aerosoles, hollín, polvo, humos, arena y tierra. A todo el conjunto de gases contaminantes primarios y secundarios se monitorean para saber los niveles de la calidad del aire en la ciudad. Y es que la consecuencia de tener siempre una ciudad llena de smog, contribuye al daño de la capa de ozono, calentamiento global, lluvias ácidas, sequías e inundaciones, pérdida de masa en la tierra, daños y enfermedades en el ser humano, enfermedades en los animales y la propagación de patógenos nuevos. Te sugerimos que te informes de la calidad del aire y las recomendaciones en la página www.gob.mx estado de la calidad del aire en México. Y esto sería todo, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.